¡Menos de un minuto, eh! ¡Es suficiente tiempo! No sé por qué Stafford me dio este instructivo. Algo me dice que está escrito en chino. ¡No veo nada con todas estas piezas de repuesto en el camino! Esto podría ser útil. ¡No! ¡Sólo hice un desastre! ¿Qué pasaría si lo llenara con gatos salvajes? ¡Estas tiras cómicas cada vez son más graciosas! Capitán Dodgers, ¿no debería desactivar la bomba? ¿Desactivar? ¡La bomba! En cualquier segundo... ¡Kabum! ¡Más basura inútil! Tres, dos, uno... ¿Qué? ¿No hubo Kabum? ¡Pero tiene que haber un Kabum! ¿Qué le hiciste a mi bomba? ¡Pues la desactivé! ¿La qué? Solo era cuestión de desconectar ese cable azul de ahí. En fin, estaré en mi remolque. ¿De qué cable azul hablas? ¿Acaso no ves las películas? ¡Jamás desconectan el cable azul! Siempre tienes que desconectar el cable rojo. ¡Justo así! ¿Oíste algo? ¡No hubo!